Y vamos a mover, vamos a mover la cabeza Vamos a mover, vamos a mover la cabeza Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y vamos a mover, vamos a mover los hombros Vamos a mover, vamos a mover los hombros Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y vamos a mover, vamos a mover